¿Qué sabías de Brondy antes de ir acá? ¿Sabías algo? Sí, sí, yo ya sabía antes. Ya he hablado con mi representante, que es un equipo grande, como ya lo ha dicho antes. Brondy siempre pelea cosas importantes aquí en Dinamarca. Entonces, para mí es el mejor equipo de acá de Dinamarca. Y eso me motivó bastante para poder venir a jugar aquí. ¿Conoces algo de fútbol de Dinamarca o jugadores? La verdad que no conozco mucho todavía, pero yo creo que transcurrí en los tiempos. Yo creo que voy a ir conociendo muchas cosas aquí. ¿Cómo conoces a Ariel Núñez? Sí, sí, yo le conozco que llegamos a jugar un año juntos ahí en Paraguay, en el Club Olimpia. Porque él también estaba jugando acá hace... Sí, sí, en el 2014 creo. Bueno, mi estilo de juego y el que me gusta mucho es atacar ofensivamente. Soy un jugador que me gusta encarar mucho a los rivales, me gusta jugar mucho en profundidad, ofensivo. Y soy un jugador que me gusta mucho eso. Sí, sí, sí. La otra semana, el martes voy a empezar con la clase de inglés. Ah, no. ¿Dónde? Aquí. Sí, sí. Y bueno, mi meta es primeramente ganarme un puesto aquí. Que todos desean jugar y cada uno tiene que dar lo mejor de él. Tiene que demostrarle al entrenador que está listo, que está preparado. Entonces, yo vengo con muchas ganas de poder jugar, hacer buena campaña aquí en esta gran institución. Y bueno, ahora a esperar esta semana a ver si me toca ya la oportunidad de poder jugar el sábado. Es como una ayuda para todos los daneses. ¿Cómo pronunciar tu nombre bien? Blas Miguel Riveros Galeano. Un poco difícil en danés. Sí, es un poco difícil para los danés. Sí, sí. Hoy justamente el entrenador dijo mi nombre y no lo entendí. No sé cómo pronunció, pero no lo entendí. Sí, sí.